Me muero de amor si no estás, me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás, me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí, sin tu amor no puedo seguir ¡Cumbia! ¡Cumbia!